No hay un mal de control, que te vio más cansado, y yo el niño se vio desnaciado Llegando la sella a la casa, ella me pegó el sol, y ya se lo que te jodí en la puerta Y yo me enfocaba porque se me deletaba la cabeza No hay un mal de control, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te vio más cansado, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No me extrañen la puerta, que me dolen la cabeza No hay un mal de control, que te vio más cansado, yo no quería beber No hay un mal de control, que te vio más cansado, que te vio más cansado No hay un mal de control, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te vio más cansado, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te vio más cansado No hay un mal de control, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta No hay un mal de control, que te vio más cansado, y ya se lo que te jodí en la puerta ¡Suscríbete al canal!